¡Suscríbete al canal! ¡Piloteo! ¡Suscríbete al canal! 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 A esta gente no le importa nada ya. Te van a ver, no avances. Chingada madre, me huele a puerco. Miren eso, una caja de armas. Son una pinche bola de cangos. Quiero vomitar nomás de verlos. Quédate quieto. ¡Pinche cabrón! ¡Paz, paz, paz, peace! El peligro ya pasó. ¡Puta madre! Ya está. Entrego las armas. ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, me rindo! ¡Paz, paz, paz, peace! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Pinche cabrón! Llamado Todos Santos. Vamos a ver si está ahí. ¡Puta madre! ¡Ya está! ¡Entrego las armas! ¡Paz, paz, paz! ¡Peace! ¡Está bien, me rindo! ¡Puta madre! ¡Pinche cabrón! ¡Paz, paz, paz! ¡Peace! ¡Está bien! ¡Ganaron! ¡Está! ¡Está bien, me rindo! ¡Pinche cabrón! ¡Está bien, ganaron! ¡Ya está! ¡Pinche cabrón! ¡Puta madre! ¡Ya está! ¡Te entrego las armas! ¡Paz, paz, paz! ¡Peace! ¡Está bien, me rindo! ¡Pinche cabrón! ¡Paz, paz, paz! ¡Peace! ¡Está bien, ganaron! ¡Pinche cabrón! ¡Ya está! ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! ¡Ya está! ¡Me entrego las armas! ¡Está bien, me rindo! ¡No seas cabrón! ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! ¡Paz, paz, paz! ¡Piz! ¡Paz, paz, paz! ¡Sí! ¡Paz, paz, paz, Piz! ¡Está bien, me rindo! ¡Ah! ¡Camarada! ¡Pinche cabrón! ¡Madre Coca nos envía un mensaje! ¡Mis amigos! ¡Está más claro que el agua! ¡Ya está! ¡Entrego las aves! ¡Está bien, me rindo! ¡Por qué! ¡Está bien, me rindo! ¡Por qué! ¡Si nosotros no habría cosecha! ¡Si nosotros no tiene nada! ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, me rindo! ¡Adiós! ¡Está bien, me rindo! ¡Está bien, me rindo! ¡Adiós! ¡Adiós! Visiten a Perico en su casa de todos santos. ¡El camino es peligroso! ¡Eso está claro! ¡Pero es el camino que nos llevará a un futuro mejor! ¡Nuestra gente! ¡Nuestros hijos e hijas merecen más que una vida de miedo y esclavitud! ¡Estoy dispuesto a derramar mi sangre por ellos! ¡Ustedes piensen en lo que dije, compañeros! ¡Hagan acopio de valor! ¡Hagan el bien! ¡La decisión es suya! ¡Gracias! Gracias. Se escapa el lugar, teniente. Se escapa el lugar. Iniciar tu ataque. Hay un tiroteo entre la unidad y el cartel. Hay un tiroteo entre la unidad y el cartel. Hay un tiroteo entre la unidad y el cartel. Hay un tiroteo entre la unidad y el cartel. ¿Listo, Soto? ¿Listo? ¡Listo! ¿Listo, Soto? Ya veo al objetivo. Ya veo al objetivo. Despejado. Despejado. Drone en vuelo. No. 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 Ericko no está. Registren el lugar en busca de información. Encontramos unos diagramas de una antena fractal, quizá. Si Perico usa esta antena fractal para emitir, el diagrama podrá ayudar a la ISA a determinar su posición. Hey, encontré una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Muy bien, todo listo. No, no, no. Hola. Buscaremos información en este sitio. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ojetivo señalado. Entendido. Objetivo marcado. Estoy listo. Bingo, enemigo eliminado. No sé que están aquí. No sé que están aquí. Les voy a aplicando. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Directo al morgué. Despejado. ¿Cómo vamos? Tenemos enemigos cerca. Veo un tercer objetivo. Recibido, ya voy. Entendido, objetivo marcado. Otro pendejo eliminado. Entendido, entendido, entendido. Ya, la gente está abajo. ¡Suscríbete! 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 del punto de control. Terminamos aquí. Tron en vuelo. Colocaron unas alarmas. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Y tres son multitud. Estos idiotas tienen un motero. Objetivo avistado. Veo a otro. Ya van cinco. El alborotador está llamando la atención. Veo un arco en la zona de carga. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. Objetivo abatido. Veo un enemigo. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Divisada una torreta. Entendido. Allá voy. Me voy a poner en posición. Recibido. Objetivo señalado. Tengo el objetivo. Le di. Oye, ahí hay un arco. Dime dónde. En el puesto de guardia. Me voy. ¡Suscríbete! Adiós, alarma. 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 Acabo de ver a uno con subfusiles. Van diez objetivos. Veo a un arco con un subfusil. Enemigo marcado. Por aquí veo a un capitán. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Acabo de ver a uno con subfusiles. Divisado un generador. Atentos, 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 hay una torreta. Objetivo avistado. Objetivo avistado. Voy a ponerme en el objetivo. Voy a ponerme en posición. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Ya tengo el objetivo. Ya tengo el objetivo. Objetivo señalado. Objetivo señalado. Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Mierda. Necesito una buena ubicación. Entendido. Objetivo marcado. Necesito un sitio mejor. Un momento, buscaré un buen ángulo. Sí. Objetivo marcado. No veo al objetivo. Objetivo perdido. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado, cuando digas. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Objetivo señalado. Objetivo perdido. No veo al objetivo. No veo al objetivo. Dron en el aire. Dron en el aire. Sí. Sí. Objetivo marcado. Sí. No veo al objetivo. Tengo al objetivo. Tengo al objetivo. No veo al objetivo. No veo al objetivo. No veo al objetivo. No veo almare al norte. No veo al objetivo. Objetivo marcado Objetivo perdido Ya tengo el objetivo Cuando digas líder Uno menos Me dirijo a la ubicación Necesito una ubicación mejor Recibido, me dirijo hacia allá Recibido, objetivo señalado He perdido el objetivo Objetivo Entendido, ya voy por allá Voy a donde pueda, a ver bien Ya veo al objetivo Listos para atacar Enemigo abatido Bien, sigamos Divisado una torreta Voy a la ubicación Voy a buscar un buen húgulo Objetivo marcado Le di Vamos bien Adelante ¡Rece la uva! ¿Rece la uva? ¡Rece la uva! Ví una caja con armas Esto se verá bien con mis botas Veo a un objetivo que lleva subfusiles Voy a ponerme en posición Me voy a poner en posición Espera, déjame situarme bien Objetivo marcado, cuando digas Ya veo al objetivo Cuando digas líder Se calienta ¿Están bien? Me encanta este trabajo Llevamos cinco Marcando enemigo Me dirijo a la ubicación Buscaré una buena ubicación Mierda, necesito una buena ubicación Objetivo señalado Cuando digas Enemigo abatido Tenemos enemigos en la zona Voy a ponerme en posición Voy a donde pueda ver bien Objetivo marcado, cuando digas Entendido objetivo marcado Baja confirmada Despejada Carajo, miren esto En mi vida he visto un par de mausoleos Este se los come Este se los come Y ni se inmuta a la hora de cagarlos Hay que creer que el sueño es un dios Eso es lo que él cree Se ve actividad enemiga Acabo de ver a uno con sus fusiles Por aquí veo a un capitán Y ya van cinco Marcando a un capitán Entendido, allá voy Me voy a poner en posición Voy a una ubicación mejor Recibido, objetivo señalado Ya veo al objetivo Estoy listo Objetivo abatido Veo a un objetivo Que lleva subfusiles Me dirijo a la ubicación Necesito una ubicación mejor Recibido, me dirijo hacia allá Sí, objetivo marcado Objetivo marcado Sin objetivo Repito, sin objetivo Entendido, objetivo marcado Ya no veo al objetivo Ya tengo el objetivo Listos, cuando quieras Objetivo muerto Objetivo muerto Con estos suministros Nos ganaremos la simpatía De los rebeldes Objetivo muerto No veo al objetivo No veo al objetivo Pero si yo me quedo Toda la noche Si yo me quedo Toda la noche En mi casa Que le va a un lado La Cámara de la Cámara Seguro encontraremos algo de información por aquí Me toca pilotar Todo listo Seguro encontraremos algo de información 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video